bueno vamos a hablar de bola draco que te atreves a hablar de dragon ball lo que quieras hablemos del dragon ball yo siempre estoy dispuesto a hablar de dragon ball si quieres hablar de one piece de otros animes es que no los conozco no yo yo one piece no he visto en mi vida bueno sí sé lo que es el luffy no pero pues a mí es mi segunda ahora en un millón y medio de episodios no más o menos así que es una putada para empezar la te digo una cosa mi mujer empezó a verla a unos meses si estamos ahora yo ya voy al día con el manga y todo eso no está terminado no está terminado le queda le queda tampoco ha dicho que le quedan que estamos como en la última saga en la última fase a lo mejor esta última fase son cinco años fantástico entonces para mí porque me encanta y la enganché a ella y empezamos a ver el anime yo ya me lo había visto todo había partes que no porque ya pasé del anime al manga cuando el mar era mucho más adelantado y ahora vamos por el capítulo 780 o sea se ha tragado y le flipa el tema los valores el tema de la amistad de la nacamadería que se me sabe marco no ese sí y es que el luffy el su forma de ser su su determinación el grupo el cómo son es es el éxito no emoción o sea sí y los personajes muy tienen tantos personajes tan diferentes tan dispares o sea yo te digo una cosa y dragon ball a muerte y es lo que te digo pero entra mucho el factor nostalgia también dragon ball claro pero si yo hubiese conocido a mejor one piece antes que dragon ball y a lo mejor es como este me estoy traccionando al mismo pero bueno bueno muchas veces me planteaba hacer y seguro que acabará y acabará porque es una de las cosas que amo lo que es que hay tantos episodios que es muy difícil y ahora lo que el formato que estoy haciendo de raps es más como resúmenes de todo y claro hacer un resumen de mil y pico episodios que no quiero hacer una canción de 17 minutos que no la puedo tocar en directo me voy a morir si ya con él creo que la canción de súper que dura unos seis minutos es una muerte hacer esa en directo es muerte es muerte acabas ahí bueno entonces es muy efectiva hacer algo como el dragon ball rap que es al final un papurri de cosas que a la gente le mola igual rápido dos minutitos se pasa y ha revivido un un poco también pero tengo que ver pero el one piece rap es un cariño espectacular naruto naruto no es como la otra gran grande pero no sé que me gustaría en todo lo que conozco naruto a través de los videojuegos porque los he jugado me los he platineado entonces has jugado los juegos sin sin haber visto del anime sí 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 siempre ha estado pero al final por tiempo es que al final entre tu vida videojuegos no da tiempo a todo tienes que ser más selectivo al final sí y al final naruto pero en algún momento me la verá me la veré seguro caerá no dragon ball dragon ball cuán es la mejor saga a mí me gusta mucho hablas de zeta de dragon ball desde todo desde que son goku a mí a mí me gusta tengo un cariño especial a dragon ball normal para mí es muy tengo unos recuerdos muy bonitos cuando a mí también cuando es más divertido más una caricatura más algo que hay incluso que no para niños no porque es donde es más sexual sí hay muchas 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 diferencia muchas cosas que hoy en día bueno de hecho super está muy censurado aquí de hecho secta visión sacó la versión sacó los blu-rays de super la versión íntegra japonesa sin censura y la versión que se emitió en boing censurada es decir aquí en nuestro idioma no nos ha llegado la de verdad la la entera y creo que además bueno creo que sí a nivel de tiempos pero en boing picheaban un poco iba más rápido para cositas de estas sí feo eso sí 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 o sea que vivía una versión de mierda dragon ball original sí el goku pequeño el de la cola es los inicios es muy mágico espectacular es que es una aventura tío eso sí que era aventura eso era un ánime de aventuras y hay que tener en cuenta que había mucha importancia en las dragon ball también es lo que va es decir las buscabas había una aventura creabas vínculos tal cual rivalidad cosas porno no sí sí tío le tocaba el tema de goku por favor es hoy en día para cárcel rápida eso no hay mucho consentimiento ahí de bulma nada está durmiendo bulma y goku por favor tortuga muten roshi cuál es tu momento favorito de dragon ball de ese primero me gusta mucho el el momento de reencuentro es que hay muchos momentos pero el reencuentro entre goku y su abuelo cuando está en lo de la en la baba la vida en ese momento para mí es como muy mágico no él él porque durante toda la primera parte se ve se ve mucho el cariño con el que recuerda goku a que todo lo que sabe de lucha cuando habla con con muten roshi con el fullet tortuga no todo lo que se de pelea me lo enseñó mi abuelo todo esto y cuando ese reencuentro de una persona muerta le dan un día de vida y te reencuentras pelea contra ti que es duro en plan para te te da como una paliza sí te da una lección de vida del palo chaval te queda mucho y pero lo ves ese momento de felicidad es como muy épico hay muchos momentos guays también la el momento final de piccolo el momento que muere krillín y goku se enfada y va por todas a por daimao después de después del torneo de arts marciales sí a mí tío el momento favorito siempre recordaré es cuando están con la cinta barmella red ribbon y están en la gruta submarina esa es mi ese es mi fragmento en el momento que aparece el esqueleto que está bulma krillín y goku metiéndose por ahí y el general blue que luego les el blue tío el blu malaba mucho era un persona totalmente y luego y esa saga de para mí la saga de la en cataluña de la cinta barmella red ribbon no sé cómo se dijo en castellano pues no me acuerdo me ahí me pillas pero seguramente la gente de la cinta cinta roja supongo así la traducción fácil a mí todo ese fragmento es el que más me gusta toda esa saga de la de la que más me gusta y lo guay de eso es que luego hicieron la película del camino hacia el más fuerte que era como esa la etapa de goku pequeña pero redibujada con el pantalón de gt el amarillo pero como toda esa parte del del androide también que crea cuando cuando con la torre esa tío la torre esa que son pruebas sí sí que está el ninja el ninja que se mete debajo del agua que se va escondiendo espérate que había mucho humor la batalla no era tan en ese momento no era tan seria luego z así que se pierde ese momento cómico ese momento aventura al final las bolas de dragón son una excusa me voy volando las consigo tengo el radar es mucho que bulma tenía el radar igualmente no pero era una aventura aquí es mucho más fácil y es verdad que se parte se pierde una parte argumental interesante de buscar las dragon ball y al final sólo sirven para resucitar y mucha pelea que al final no deja ser épico yo me lo sé cuál es tu saga favorita de zeta yo creo que mi saga favorita es la de bu has flipado no vale me gusta me gusta me gusta pero hostia yo creo que es por la creo que es por la que es la que menos he visto entonces piensa que es la que más humor yo creo hay y está claro tú imagínate freezer la saga de freezer me flipa y es con donde se tenía que acabar dragon ball realmente así era era el objetivo el final era cuando goku acababa lo de namek ahí acababa y luego pues toy animation presionó para que se hiciera lo de célula un poco forzado lo de los androides célula que me parece brutal a mí lo de los viajes en el tiempo es el tranks del futuro ahí hay que ir con cuidado porque puedes joder en hilos argumentales porque siempre que juegas con el tiempo pero bueno nos da un poco igual a la bomba se fuma en el momento en que hay cerdo gigante así que es verdad o sea puer de qué raza es puer yulong de dónde salen no hay otro y dónde están los demás que nacieron con la capacidad bueno y tenshing han con el tercer es un invento tal piccolo daimao que al principio piccolo daimao es un luego te sacan todo lo del name que viene name pero al principio es el demonio eso es un invento sí 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 lo de name que se lo sacaron de la chorraza porque vamos eso no estaba planeado seguro bueno y lo de goku que tiene la cola porque es un super saiyan eso creo que fue ya ya se lo pero bueno dentro de lo que cabe luego te lo hilaron bien no porque se convierte en de esto pero raditz molaba qué pena que fuera tan corto raditz mola mucho el hermano de goku pero bueno tiene el momento épico de que me la suda las familias yo somos malos conquistamos planetas he venido aquí te quiero llevar a ti para conquistar planetas y a tu hijo y te voy a poner a tu hijo y me la suda tu hijo sabes porque la saga de bu creo que es por la que creo que la daban por las noches que daban luego state fighters o de eso hostia tío porque grande me acuerdo de ese momento que yo me iba a la mis padres estaban viendo algo en el comedor yo me iba a la habitación de mis padres a mirarlo y era como guau guau cuando el besito yo creo que por eso mi fusión favorita es besito porque era como guau guau claro repitieron tanto la saga de freezer acabamos te alargamos su sala de androides claro es que hay el super saiyan es épico el gohan en segundo nivel es épico hay muchos momentos pero creo que es mi favorita porque es la que menos he repetido claro si me preguntarás es como si me preguntas cuál es mi final fantasy favorito hay un dilema muy bestia porque todo le voy a encontrar algo seguro porque todo me flipa pero yo te diría que bu porque el malo me mola no sí que no es verdad que no es un villano villano luego es interesante sí sí pero que a freezer es como ese momento que dura hace 100 episodios que el momento que te dice que esta es la transformación a la estat normal del super saiyan ese momento y todos ahí notándolo en todo el planeta que está pasando y es increíble tío andrea siempre me dice para que quiero que vea todo dragon boy me dice es que claro es que una pelea es como un partido de delivery benji sabes es así no eso es parte de la gracia sí 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 es parte de la emoción sí sí y el anime hoy en día también todos los dibujos animados generados en 3d para mí se ha perdido muchísima magia que facilita mucho las cosas a los animadores y todo eso pero a mí es que el dibujo yo de hecho le gusta a ver soy muy fan sí que es verdad que es lo que menos me gusta vale tiene cosas buenas por ejemplo es el peor sí objetivamente tiene una parte muy buena en el manga tú te has leído el manga o solo has visto el anime he visto el anime pero que a la saga de moro la saga de moro la saga de moro dicen que está muy bien y que moro es un personaje es un muy buen villano recuerda un poco la etapa zeta es un villano bueno vuelven a salir un poco personajes olvidados porque al final super se convierte mucho en goku y vegeta que lo que te dijo para fanservice para los fans que hemos para mí es genial seguir teniendo cosas de dragon ball a estas alturas sí que es verdad que claro mucha gente hace memes de el episodio 5 de dragon ball super que es súper mal dibujado horrible pero tú te pones capítulos de dragon ball z algunos y ojo también claro entonces es que tenemos un recuerdo muy idealizado mucha nostalgia y eso pero a nivel de animación y de dibujo también hay cosas cutres en dragon ball y en dragon ball z medal a 3 7 9 11 12 ad